Esta canción la escribí como hace cosa de 5 años, pero es un tema que me gusta mucho tocar en los conciertos porque creo que define mi forma de ver las cosas. La escribí en un momento bastante duro cuando intentaba arrancar con esto de la música y uno tiene muchísimas cosas en la cabeza, no todo le sale como quiere, y cuando uno quiere dedicarse algo tan bonito como esto y parece que la cosa va un poco esquiva, como le pasa a mucha gente, me salió esta canción que se llama Un día más. Un día más Me levanto, se acabó la oscuridad, todo es igual que ayer, quizá alguna nube más que me recuerda la humedad en mi ciudad. Y el café recuerda que es verdad, pudo ser y no fue, sin saber por qué, y la vida pasa lenta un día más. Y un día más, esperando una llamada, una oportunidad, que me permita demostrar de lo que soy capaz. Y ahí está, si ya sonriendo un día más, si ya sonriendo un día más, frente a mi ventana, siempre igual. Y el café recuerda que es verdad, pudo ser y no fue, sin saber por qué, y la vida pasa lenta un día más. ¡Gracias! 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 solves, tienes que saber por qué, y la vida pasa lenta un día más. Y la vida pasa lenta un día más. Y la vida pasa lenta un día más. Gracias.